Hola, hoy te voy a ayudar a que tú ayudes a tu hijo a aprender a controlar las situaciones de estrés y los momentos donde está demasiado nervioso, hiperactivo, que no puede parar, incluso cuando tiene agresividad y necesita dejar de sentirse agresivo. Es súper sencillo. Tu hija tiene que ir a un lugar tranquilo. Si esto ocurre antes de la hora de dormir es genial, porque lo hace en la cama con la luz apagada y funciona muy bien, pero no es necesario. Se aísla. Si estáis en el parque se puede ir a unas quinitas, sentarse en la hierba, si estáis en casa se puede ir a un cuarto. Al principio va a tener que hacer contigo muchas veces. Tumbado o sentado se va a poner las manos en el abdomen y le vas a decir que cierre los ojos y que lleve toda su atención al abdomen. Que solo piense en sus manos y va a notar cómo con la respiración las manos se mueven. Van y vienen, van y vienen, como las olas del mar. Si está tumbado le puedes decir suben y bajan, suben y bajan. Yo pongo mi mano sobre la de ellos. Si el problema es a la hora de dormir y usan un muñeco de apego o una mantita, que se la pongan encima de la barriga y que vean cómo el muñeco y la manta suben y bajan. Suben y bajan con su respiración. Tendrás que estar con ellos durante bastante tiempo. A lo mejor cinco minutos o diez minutos. Pero eso solo es al principio. Porque lo importante es que les enseñes a que lo pueden hacer solos. O sin que les enseñes que ellos interioricen que lo pueden hacer solos. Mis hijos lo hacen. Cuando uno de ellos se dejó el patinete en una parada de autobús y cuando volvimos no estaba. Y estaba lleno de ira. Él solo estaba en un parque, se fue a la orilla del río sin decirme nada. Y se puso a hacer esta relajación sentadito. Y luego volvió y me lo contó. Cuando mi hija tiene miedo, por la noche lo la dice a dormir, se pone las manos en la barriga y así consigue dormirse. Cuando mi otra hija mía no quiere dormirse, me dice no me voy a poner las manos en la barriga porque sé que si lo hago me quedo dormida y no me quiero dormir. Es un recurso que funciona muy bien. Les estás enseñando a relajarse. Sabes que es lo más importante, que lo pueden usar de por vida. Yo todavía lo utilizo. Suerte.